Una de las figuras que es esperada, Garéis, es muy buscado y que respondió hoy de la mejor manera. Bueno, estamos con una de las figuras y goleador de esta noche, Martín Garéis. Un partido que necesitaba el equipo, necesitaban todos los jugadores. Ganar en casa y con otra imagen, ¿no? Después de lo que fue el domingo y lo que ha sido este 2017 de locales. Sí, no, tal cual. Una alegría enorme. Una mochila menos, ¿no? Un poco de peso menos en la mochila sería. Nos vamos contentos. Tenemos rachas muy largas que la verdad que nos vamos siempre tristes. Estamos en deuda con la gente, con el club, con nosotros mismos. Nosotros arrancamos en agosto a entrenar, fuimos uno de los primeros del equipo. Y creo que estas cosas nos merecemos. Entonces, trabajamos día a día, no bajamos los brazos y sabemos que podemos. Así que, muy contentos. Hoy tuvieron algún que otro altibajo, pero en todo momento estuvieron arriba en el marcador y se notó otra intensidad defensiva. Hoy marcaron la diferencia en el costado defensivo y en ataques se los vio más justos. No, sí. Por suerte hoy se nos dieron las cosas. Yo creo que el partido con Escobar se hizo muy friccionado. Nunca encontramos el juego. Fue un desastre a nivel grupal, ofensivo, ¿no? Y creo que pudimos dar vuelta la página rápido. Volvimos a lo que veníamos haciendo con el partido que jugamos Escobar allá, con San Nicolás. Creo que vamos por un camino que, salvo ese partido con Escobar, que se ve un progreso en el equipo. Y yo, particularmente, hablando con el equipo, lo que buscamos es eso. Un progreso día a día para llegar de la mejor manera a los play-offs. Porque en los play-offs después puede pasar cualquier cosa. Tenemos que llegar bien. Nos tocó un rival como Chibicoy acá, le ganamos, están punteros. Sabemos que le podemos ganar a cualquiera. Y para mí, el objetivo principal es el progreso del equipo para los play-offs. Lo estaban mostrando el progreso, pero no se traducía en triunfos. Entonces, costaba contárselo. Hoy, por lo menos, lo pudieron demostrar en la cancha. No, ni hablar. No se puede comparar con lo que es ganar. El tema es que cuando hay una racha tan negativa, se empiezan a buscar otros objetivos, capaz, más cortos. Jugar bien. Intentar progresar como equipo para después llegar a ganar. Porque es fácil decir, vamos el viernes y vamos a ganar. Pero la cosa es cómo ganar, qué hacer para ganar, ¿no? Bueno, ahora han sacado ese peso encima y a encarar lo que queda. Para buscar qué objetivo, qué se plantean para esto que queda del federal. Principalmente, buscar el progreso que te digo. Entender lo que quiere el técnico. Asimilar muchos conceptos. Buscar una dinámica de grupo. Ser inteligente. Buscar los momentos de cada jugador. Y de ahí, a nivel colectivo, progresar para llegar a la mejor manera a los play-offs. Después las posiciones, ojalá que sumemos posiciones y todo. Pero particularmente por experiencia, yo me fijo mucho en el progreso. Para llegar de la mejor manera. Acompañados. Encontraron, por suerte, de locales. Lo que por ahí estaban buscando y ante la gente. Demostrar que esas mejorías de visitantes también podían hacerlas de local. Sí, sí. La verdad que se nos dio. Bueno, creo que nosotros veníamos mejorando. No lo podíamos demostrar a veces de local. Sí lo demostrábamos a visitantes, pero no podíamos traer el partido ganado. Y hoy hicimos un partido muy bueno. 80 puntos en ataque y 66 en defensa. Así con estos tanteadores vamos a ganar más partidos de lo que vamos a perder. Por suerte pudimos ganar acá el local. Y bueno, que la gente esté contenta. También cambió mucho la imagen lo que fue el domingo. Habrá sido un fin de semana muy raro el pasado también. Después de lo que pasó en San Nicolás. Pero el domingo terminaron con otras caras, con otro ánimo. Hoy, desde el primer minuto, se vio otro equipo. Sí, sí. La verdad que lo de San Nicolás, sin meter excusas, fue algo que fue muy raro. Se jugó un partido muy intenso. Teníamos que dejar el 110 para ganar la San Nicolás. No pudimos y encima terminamos jugando el sábado. Y bueno, después Escobar planteó un buen juego. Y encima físicamente son buenos, son intensos. Y nos costó mucho. Y bueno, por eso nos fuimos tristes, nos fuimos bajoneados. Y hoy, una semana un poco más tranquila, pudimos llegar todos más enteros. Jugamos nueve jugadores, jugamos mucho todos. Y bueno, quedó demostrado. Esperemos que seguir por este camino. ¿Qué te gustó? ¿Qué sacás hoy en limpio de la actuación de Atletic? Y creo que hoy ganamos los 40 minutos. De minuto cero al minuto 40. Demostramos que hoy fuimos mejores que ellos. Ellos no habían ganado los dos partidos. Hoy fuimos mejores que ellos. Mantuvimos siempre la diferencia. Siempre estuvimos arriba. 5, 4, 10. Pero nunca nos pudieron pasar adelante. Siempre mantuvimos buena defensa. Y el ataque se jugó con mucha fluidez. Así que eso me deja muy contento. Hoy hubo ratos de lucidez. Hubo buenas jugadas. Hoy te formaste una buena dupla con Galets. Hubo buenas jugadas en el pick and roll. Hoy aparecieron cosas por ahí que hacía rato que no se veían. Sí, sí, sí. Hoy nos sentimos cómodos. Creo que todos, todos. Yo la verdad que estuve cómodo, suelto. Y nos pudimos encontrar. Creo que, bueno, esperemos seguir por este camino. Estamos entrenando para lograr esto. Y nada, hay que seguir trabajando, obviamente. La semana que viene entrenar más duro. Y ver si podemos ir a robarlo afuera. ¿Y para qué está este Atlético? Porque ya estamos transitando la segunda fase. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se piensa de acá lo que resta del torneo? Bueno, ya no queda tanto. Quedan siete partidos ahora. Y el objetivo es llegar lo mejor posible a los play-offs. Todos llegamos a los play-offs. Y la idea es llegar lo mejor posible en la tabla. Y si no, lo mejor posible es jugando al básquet. Llegues en la tabla, después capaz que metes un batacazo. Y los play-offs son totalmente diferentes. La idea es ir mejorando. Ir mejorando esto, ir mejorándolo. Y llegar a un buen nivel a los play-offs. Bueno, hoy la verdad que nos sentimos mejor. De inicio sentimos como otra energía. Y por suerte se trasladó el juego. Mantuvimos una defensa que si te pones a ver es prácticamente los mismos puntos que nos hizo Escobar. Pero nuestro juego ofensivo fue más dinámico. Fue más fluido. Equivocamos menos los caminos. Y por suerte la pelota entró y pudimos ganar. El tiro de 3 te caracteriza. Lo venís metiendo en los distintos partidos. Acá arrancaste tirando 3 y finalmente metiste como 4 o 5. El tiro es así. Uno mientras tire buenos tiros y esté con confianza, la pelota va a entrar. Hay que tomar buenos lanzamientos. Creo que algunos en el primer tiempo los apresuré. Si seguía pasando la pelota, el tiro me iba a quedar en otro momento, capaz más claro. Pero bueno, lo último, por suerte, sirvieron para sacar la distancia que liquidó el juego. Un rival, el de Argentino, que era difícil también, ¿no? Como todos, este torneo es un torneo complicado. Pero que pudieron revertirlo, pudieron manejar el partido. Es así, lo manejaron durante todo el partido. La verdad que necesitábamos un juego así, de ir adelante. Que ellos intenten, por varios momentos, achicaron la diferencia. Pero nos mantuvimos fuertes en la cabeza. Seguimos confiando en nuestro juego y en el plan de juego que teníamos que llevar a cabo para ganarles. Y por suerte se nos dio. La semana se arranca diferente. Una vez que se gana, es otro clima por ahí. Se veía con cara triste el último partido, ¿no? Porque no se había logrado lo que quería. No, ni hablar que se trabaja un poco más alegre. Pero no hay que desviar el camino, que seguimos ahí abajo. Que tenemos que, por fin, en el torneo, ganar dos juegos seguidos. No tiene que ser otro el objetivo que tratar de meter eso. Una buena semana de entrenamiento para el viernes, creo que es junín. Poder ganar, que la vez que fuimos allá se nos escapó en el final y acá nos ganaron bien. Bueno, y encima después doble fecha con Belgrano, otro rival que ya estuvieron cerca allá. ¿Se puede revertir acá? Y bueno, después la doble fecha se preparará. Y Belgrano creo que tenemos la última oportunidad. Y tuvimos varias veces cerca. Hicimos buenos juegos contra ellos. Creo que los dos equipos nos jugamos buenos juegos, ofensivos. Y ojalá se pueda dar así. Nosotros le podamos bajar un poco el goleo y nos podamos quedar con eso. Pedro Azenauer, un partido que se buscó desde el principio. La actitud se marcó desde el primer minuto. Sí, la verdad que por ahí veníamos un poco abajoñados por lo que había pasado la semana pasada. Sabíamos que era un partido fundamental para poder empezar a levantarnos. Y por suerte se nos dio. El minuto cero entramos concentrados. Era un partido difícil. Y por suerte lo sacamos adelante. Un partido que manejaron y que lo mantuvieron. Por ahí con algunos altibajos. Por ahí en el tercer cuarto no se jugó del mejor. Pero después arrancaron mejor el cuarto. Sí, la verdad que en este nivel no te podés concentrar. Ni un minuto no. Los equipos la verdad que juegan muy bien. Es muy difícil mantener cuando uno saca la ventaja. Pero bueno, era fundamental meter el juego de la manera que sea. Era un rival directo en el cual nosotros queremos pelear la posición. Así que nada, contento. La semana se va a entrenar seguramente más relajado. Pero igual intenso pensando en Junín. Y Bequerano, se viene doble fecha. Sí, no sé si por ahí relajado o no. Tenemos que seguir metidos. Ganamos un solo partido. Creo que sí va a cambiar un poco el ánimo la semana. Por ahí uno viene un poco más relajado y un poco más contento. Pero hay que seguir trabajando fuerte porque el nivel la verdad que amerita eso.